Seguimos, mi gente, buenos días, son las 12 con 30 minutos en la tarde, voy a brillar. Bueno, mi gente, estoy probando todavía mi nuevo teléfono, estoy tratando de adaptarme a él. Me acabo de salir de aquí, de Aguadilla, amor. Como siempre los domingos nos damos la vueltecita y de una vez pues comemos algo, ¿verdad? Para no perder la costumbre. La nueva reina, aquí la nueva reina donde el mejor ron se toma. Ambiente familiar. Hoy las motos están... Están de gira. Bueno, mi gente, vamos a pasar por aquí, por la calle, por la calle Mercado. Si ven en el teléfono un color, un color como rosado. Pues nada, estoy probando ese color también. Así que... ¡Acompáñenme! Aquí seguimos por la calle Mercado de Aguadilla. Aquí estamos con el win... El win-win-guiringui. Chingiringui. Nombre este raro de eso que le ponen a esos negocios. Ay, mi madre, yo también me la voy a cincar, mi gente. Esta calle la tiraron a nueva hace poco, así que se ve muy bien. Se ve muy bien. Y qué bueno. Lo único que... Como siempre digo, no presupuestan los manholes, que son las cantarillas. Y ya ustedes saben, mira esa qué onda. Esas cantarillas, pues también dañan los carros. También dañan los carros. Tienen que cogerlas a cero millas. De lo demás, pues, 10.4. Está todo muy, muy bonito. Falta que hacen. ¿Verdad? Que se arreglen nuestras carreteras. Pero recuerden que los manholes también hay que... Hay que... Hay que levantarlos, porque si no... Cada vez que uno coge uno... Que no espera, es una... Es una peste. Que se le echa al gobierno, ¿verdad? Hay otra. ¿A quién vas a culparte? ¿A quién vas a culparte? No, a los ciudadanos. Estamos en Aguadilla y aquí estamos con el almacén. Sosa Ramírez. Aquí yo solía comprar cuando tenía... Cuando tenía el negocio, la marqueta. Están Aguada. El señor... Sosa y Ramírez incorporaron. Piensa en mí. No lo ames a él. 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 Saludos, doña Melinda. Melinda y Luisito Ramos. Juegan, Miguel. Dani Crespo. Jaime Rodríguez. Ángel y Macaly. También a Ángel y Macaly Méndez de Chicago. No. De Connecticut va a ser Chicago, Illinois. Una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos. Especialmente esa área de allá del río. Guau. Eso es precioso. Ese... Ese paseo por la orilla del río caminando. Guau. Guau. Eso es muy bonito. Que de hecho por ahí se encuentra el Donald Trump Plaza. Saludos para Roberto Sanoguel de Kissimmee. Juan Crespo de Orlando. Evelyn Rodríguez. Adelín de la Cruz de San Pedro de Macorís. Tortilla, Chocolate y Cachete allá en San Sebastián. Carlos y Sarita. Carlos y Sarita allá en Chicago. Georgie Hernández, Víctor, Margarita y Manuel. Saludos, muchachos. Allá en... Creo que en California. Saludos para ellos. Saludos. También saludos para Papo y... Para Papo allá en Dover, New Jersey. Su esposa Marta. Saludos. Saludos. Saludos para Tino Love. Son Constantino Amor. Y Basilio Amor. Y Basilio Amor. Su hermano. Saludos para ellos. Muchas bendiciones. Magli de Jesús. También para Celeste Escobar. José Colombani. José Colombani. Saludos a Mili y a José desde Pensilvania. Claro que sí. ¿A quién va a ser? Fuega Villar. Monín González. Carlos. Saludos, Carlos. Saludos, Carlos. Ángel Sepúlveda. Juega Villar. Este es un video corto, gente. Nelly Dalicea y Carlis Mojica. Saludos. Es el Pérez. Es el Pérez. Es el Pérez. Carmen Ramos. Carmencita Ramos. Muega Villar. Ramón. Monchito. Torres. Que escribe algo aquí. Que dice así. Aquí algo que escribió Monchito. Está, está curioso. Voy a leerlo. Dice así. buscando una batatita bien rellena de pollito se fue mi amigo Chubito guiando su fiel guaguita se antojó de habichuelitas blancas con arrocito y cantando afinaíto porque le trina la voz y acompañado de Dios que siempre va en su guaguita se comió una gran papita sin habichuelas ni arrocito ¡Huega Villar! ¡Saludo mi hermano! Wilfredo Quiñores Ricardo Jusino Celeste Escobar Benjamín Méndez ¡Saludo Benji! Eugenio Fernández ¡Huega Villar! Roberto Ginés Robertito Ginés Allá en Wilmington, Delaware Carmen Torres ¡Huega Villar! Olga Zagardía y Miguel Sanoguel Luis Ruiz y José José Lombay ¡Huega Villar! Pedro Jorge y Alfredo Lorenzo nos vamos gente nos vamos gente que yo no iba a hacer video esto es una antoja de que me di ahora cuando salí del mall Chubito I love you siempre haciendo algo para que la gente se sienta querida ¿verdad? ¿verdad? así que claro que sí con mucho cariño estamos pasando por el parterre el parterre de Aguadilla aquí dice que no entre pero yo no voy a entrar simplemente quiero tirar una foto aquí aquí voy a tirar esa foto a ver a ver si la pongo en él si sigo para allá arriba me va a clavar la policeman y no no vamos a arriesgarnos porque no vaya a ser que yo que no venía a hacer un video termine clavadito ahí de un de un boletito de la policeman no voy a entrar por aquí para arriba pero aquí siempre juegue esta calle no sé cómo se llama esta calle honestamente sabemos el nombre de esta calle para el otro lado es la mercado pero para este lado pues no sabemos aquí hay algo que se está vendiendo miren esa casa que está a mi derecha la están vendiendo este voy a darle el nombre el número por si quieren llamar esto es eh es pequeña pero para para venir de vacaciones está perfecta el número es 646 721 6060 646 721 60 60 juega villachuvito que tienes el tráfico parado paramba que te pasa a ti y yo leyendo eso y yo leyendo eso y tenía tenía ahí un carro que no me tocó bocina de milagro gente estamos por Aguadilla dando esta vueltecita que las hemos dado en otras ocasiones ¿verdad? pero hoy pues como siempre tratando de llevarle a ustedes este contenido ¿verdad? la mayor cantidad de contenido posible porque ay 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 ya me pasé ay me pasé me pasé me pasé ahora aquí es que vamos Chubito yo no sé que como se llama esto aquí tampoco así que Chubito vamos a ver si preguntan piensa en mí hazlo por mí hazlo por mí no le hables a él a él no quiero entrar por ahí esta yo no sé si esto tiene que ver con el llano Jiménez pero veo veo una cantidad de de zombies allá para seguir este verdaderamente pues vi un grupito allí de y no quiero interrumpirle la ¿verdad? queremos interrumpirlos ellos allá tranquilos y yo mantenerme también tranquilo y aquí estamos en la famosa el famoso temeguindo o tamarindo por aquí para arriba yo no sé si eso tiene donde virarme vamos a preguntar vamos a preguntarle a ese muchacho que va ahí ay 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 Oye, ¿dónde es Viral allá arriba? ¿Dónde es Viral? Sí, sí. Sí. Ok, gracias. Te dice que está que sí. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo se llama esto aquí, gente. Pero, vamos a seguir. Yo creo que todo es el Llano Jiménez. No estoy tan seguro. El Llano Jiménez. En el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Más allá arriba es la famosa vía. La vía. Entonces, vamos a virar por aquí porque yo creo que aquí no se puede llegar más arriba. Así que chubito, vira, que te conviene. Ya viramos, mi gente. Vamos ahora. Tenía, tenía ganas yo de entrar algún día por aquí. Y lo logré. No sé si llegué al final. Pero, pero nada. Logré. Me daba, me daba cosas como que, ¿qué será esta carretera por aquí, verdad? Y, pues, sin querer, querían. Ay, 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 ay. Me daba una guagua. Ay, ay, ay. No es fácil, pero se puede. Ay, chubito. Ay, ay. Vemos al ataque, gente. Nos tropezamos ahí con una, con ese vehículo que venía subiendo. ¿Cómo se llama esto aquí? El Fuerte. El Fuerte. Ok, gracias. El Callejón del Fuerte, mi gente. Mi papá hablaba, hablaba de este callejón porque tenía una, tenía una amiga por aquí. Y allá en la tienda, pues, pues, hablaba de este callejón. Mi papá era medio enamorado también. Y mira lo que era. Yo no sabía dónde era exactamente. Callejón del Fuerte. El pueblo de Aguadilla. Por aquí atrás está la playa Rompeola. Y también está la playa de la, donde las piedras cantan. También está para allá atrás. Que un día de estos vamos a caminar por ahí. Hoy, pues, hoy vengo. Hoy no vengo vestido para eso, pero. Este, claro que sí que vamos a caminar por ahí. Saludo al poeta mayagüezano, don Salvador. Rubén Diodonet, el Surtán. El maestro Surtán de Mayagüez. Don Salvador Rubén Diodonet. Juega Villar, Salvador. Entonces, vamos a coger la hora por aquí por la derecha. Para coger la orilla de la playa. Porque voy para mi casita. Después de haber comido ahí algo en. Una pechuguita. Con papa majada. Y unos amarillitos por el lado. Todo esto es la llamada playa Rompeola. No hace mucho. No había casi arena aquí. De momento se llenó otra vez. Qué bueno. Quisiera beber hasta morir. Como le decía Felipe Rodríguez. Bueno, gente. Otro video sin querer queriendo. ¿Se dan cuenta? Siempre sale algo. No hay que pensar mucho. Lo que hay que poner la cámara ahí. Y ponerse uno a hablar. Para ir para abajo. ¿Verdad? Usted se pone a hablar para ir para abajo. Sin miedo. Sin miseria. Aquí hay un sedapazo. Usted tiene que. Por lo menos detenerse. Cruzarlo a cero millas. Juega Villar. Y recuerden mis amigas y amigos. Con el dedito para arriba. Es que es. Con el dedo para arriba. Como dice Fran. Mi amigo Fran López. Allá en Agrocentro López. Con el dedito para arriba. Porque para abajo. Para abajo no. Para abajo. Para otro lado. Para abajo. Para otro lado. Chubito. Saludos a los muchachos. Allá en la panadería. La Marqueta. Panadería. La Marqueta. Allá en la calle San José. Con la esquina Guamá. Panadería. Panadería. Y repostería la Marqueta. También. La Marqueta. Allá de la calle San Narciso. Saludos a los muchachos. Que patrocinan esos negocios. Que en un momento. Fueron mis. Clientes también. Así que. Saludos para ellos. No importa lo. Lo que. Lo que puedan. Pensar. De este. De este servidor. ¿Verdad? Porque. Tuve muy buenos amigos. Y. Y tuve mis diferencias. Con otros. Pero. No se guarda. Ningún tipo de rencor. Todo. Chilling. Como dicen por ahí. Todo chilling. Aquí estamos pasando. Por la cúpula esa. Esa era la casa de vivienda. Del señor alcalde. De aquí de Aguadilla. De don Carlos Méndez Martínez. Esa casa la vendieron. Como en un millón de dólares. Hoy día. Es una hospedería. Tipo. Airbnb. Aquí estamos pasando por el baradero. Oye baradero. Oiga billar. El chavo como loco. Siempre está lleno ese negocio. Ay mi madre. Oye está haciendo. La calor. Y la madre que la parió. Oiga billar. Y aquí están los apartamentos estos. Que perdí. Perdí una oportunidad. De comprar uno. Cuando estaban baratos. Manos. Y lo pensé. Y lo pensé. Y ya es muy tarde. Ya encontré un nuevo amor. Qué casualidad baby. Las cosas. Ya no son igual que ayer. Pero que ya es muy tarde. Chubito. Para comprar. Buena billar. Oye chubito está. Está este. Está pegado. Lo sé todo. Lo sé todo chubito. Está pegado. Te están viendo en California. Lo sé todo. Están viendo allá. En Las Vegas, Nevada. Buena billar. Dicen que en Arizona. Allá en el desierto de Arizona. Están siguiendo. El canal de Chubito. El nene de Don Nelo. Y Doña Tomasa. Oh yeah. También en la frontera. Allá en. Entre México. Y California. Vamos a meternos para aquí. Por el cacerío. Por el caché. Vamos a meternos por el caché. El cacerío. Aponte. Aguadilla, Puerto Rico. Aguadilla para el mundo. Me encanta. Me encanta. Me encanta la cámara que tiene este teléfono. Yo espero que no me traicione. Porque. Porque. Es el segundo que compro recientemente. El otro. Lo tengo ahí. Está bueno. Pero no me gusta como graba. Como la gente no me dice nada. Bueno pues. Yo. Yo sigo entonces. Este. Experimentando. Cuando la gente me diga. Mira. Ese video se vio por la maceta. Ahí entonces. Que yo digo. Este es el que, 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 eh. Aquí llegamos. A la urbanización. Creo que esta es la urbanización Victoria. La Aguadilla. Y aquí. Seguimos. Para salir. Cuando salgamos. Gente no pida más nada. Aquí hay muertos también. Así que mi gente. Dicen que Puerto Rico. Es el único país. Que usted. Le pasa por encima a los muertos. Eso dicen. El único país. Que se le pasa por encima. A los muertos. Puerto Rico. Muy, muy, muy pocas veces. Por ahí, ¿verdad? Sí. La Aguadilla. 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 La Aguadilla.